Señor, Tú me escogiste con propósito, y yo quiero ser una oveja pastoreada por Ti. Me encanta cuando dices a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 34, versículo 31, Bueno, ustedes son mis ovejas, mi rebaño de seres humanos en mi prado, y yo soy su Dios. Tú mismo declaras que eres mi Dios, que yo soy oveja tuya. Por eso te pido, no permitas que escuche las cosas negativas que afectan mis emociones, y que no me han dejado confiar en los talentos y capacidades que Tú me has dado. Yo sé que soy una persona capaz, escogida por Ti para luchar y triunfar. Quita todo trauma y malos recuerdos, experiencias que me han impedido crecer sanamente, y ser una persona con una autoestima sana. Hoy te pido con humildad, reconociendo Tu poder, que por favor me ayudes a ser asertivo. Vence con Tu poder toda anomalía en mis emociones. Aquí estoy dispuesto a dar la batalla por mi paz y la libertad que Cristo ya me otorgó. Pero lastimosamente, por recordar experiencias y voces tóxicas, me he dejado robar sin razones justificables. Tú eres mi Dios, y me has acompañado siempre a pesar de mis desaciertos. Por eso te pido, vence con Tu poder y Tu luz toda oscuridad en mis emociones, que me han hecho daño y también han afectado a otros que me rodean. Declaro que no tengo temor a lo desconocido ni al porvenir, porque Tú estás conmigo. Reconozco con seguridad que no estoy solo y que Tu buena mano me fortalece para mantener esa convicción en cada día de mi vida. Hoy me visualizo de una forma diferente. Me proyecto como una persona capaz y segura, como un hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que cada día voy a acercarme más a Ti y a Tu Palabra para que ella me enseñe, me llene y me alimente. Quiero ver lo que Tú me muestras en la Santa Biblia, donde me recuerdas que Tus pensamientos para mí son de bien. Gracias, Señor, porque sé que Tú no me abandonas. Reconozco que necesito depender más de Ti. Sí, quiero crecer en mi comunión contigo, descubriendo lo que Tú has planeado con mi vida. Hoy me aparto de toda mala influencia y malos hábitos que no me dejan ver Tu imagen en mí. Perfecciona, por favor, Tu obra en mi vida. Me rindo a Ti para ser totalmente libre, así como cuando te conocí y te acepté como mi Señor y Salvador. Perdóname por dejar que esta sociedad y pensamientos incorrectos afectara mi identidad. Me declaro una persona libre. Me visualizo andando en plenitud por Tus sendas de justicia. Señor, te seguiré lleno de fe y con seguridad en Ti, en Tu Palabra, no en lo que mis ojos o entorno puedan decir. Pues, mi Dios, Tú me fortaleces para no fijarme en mis emociones o errores, para poder superarlos y andar contigo siempre, rodeado de Tu amor y Tu paz. Hasta el día de hoy, Tú has sido Ebeneser. Hasta aquí me has ayudado, oh Dios. Gracias por estar conmigo a pesar de esas inseguridades emocionales o físicas del ayer. Pues, hoy, salgo de Tu presencia en libertad. Gracias por acompañarme a pesar de mis lágrimas y debilidades. Creo que Tu obra maravillosa sigue obrando en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios mío, debo confesarte que esta oración es difícil para mí. Llevo mucho tiempo posponiendo este clamor porque me he sentido desesperado. Siento que mi vida perdió sentido. Y sin darme cuenta, me aislé del mundo entero, incluyéndote a Ti. Y ha sido lo más duro que he vivido, no por las situaciones que estoy enfrentando, sino por lo que siento. He luchado con pensamientos que no son naturales en mí, pero que provienen de un descuido en mi salud mental. Tú lo conoces todo, por eso te pido perdón. Porque sabes que he pensado que mi vida no tiene sentido en más de una ocasión. Y sigo luchando por mejorar mi vida. Pero he descubierto que solo no voy a poder. Por eso te pido ayuda a Ti. Tú todo lo puedes. Y no quiero alejarme ni un segundo de mi única fuente de inspiración para seguir aquí en la tierra. Yo no soy nadie frente a Ti para decidir sobre mi vida, pues sé que Tú tienes planes asombrosos para mí. Y aunque en este instante no los vea y encuentre sentido, en fe hablo diciendo que soy valioso, que soy escogido, que tengo un propósito en Ti y que moriste en la cruz porque me amas mucho más de lo que imagino. Y aunque lo sé en la teoría, en la práctica me cuesta creer que tengo ese valor. Así que te pido que me ayudes a que estas verdades se apoderen de mí y me ayuden a salir victorioso de esta prueba. Dios, te agradezco por diseñarme a Tu imagen y semejanza. Te ruego que me ayudes a recordar siempre que soy Tu hijo maravilloso y que me amas profundamente y eso es suficiente. Recuérdame que soy muy valioso delante de Ti y cuando comiencen a llegar pensamientos de tristeza o de que no valgo nada, Tú los puedas reemplazar por Tu verdad y me reconfortes con Tu dulce voz. Señor, gracias porque Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son magníficas y esto lo sé muy bien. Gracias porque al recordar que soy obra Tuya, mis miedos comienzan a desaparecer y comienzan a brotar mil razones para seguir viviendo. Señor, declaro que aún en los momentos donde pienso que la vida es desolada o me siento un gran fracaso, Tú tienes un plan asombroso para mi vida. Me amas y hoy a través de este devocional me lo has recordado. Te amo, Dios. Gracias por ser mi único aliento de vida. Recuérdame que no soy una víctima ni que nací para sufrir, sino que nací para vivir en victoria a través de Tu presencia. Confío en Ti, amado Dios, pues Tus planes son siempre más grandes que los míos y te permito utilizar mis talentos, pasiones y sueños para cambiar el mundo. Gracias por amarme y por usar todos los medios para llamar mi atención. Conoces desde siempre cuál es el llamado para mi vida y te agradezco por permanecer conmigo aun cuando te he fallado y porque aun cuando tengo momentos de debilidad, Tú me amas y me escoges una y otra vez. Por favor, ayúdame a recordar Tu palabra en cada instante de mi vida. Declaro que mi futuro está lleno de esperanza. Tengo fe en Ti y clamo para que esta prueba que estoy pasando sea el instrumento para ayudar a otras personas en su momento. Por ahora, dame la fuerza para salir adelante y te prometo que seré testimonio de Tu obrar perfecto en mi vida. De ahora en adelante, declaro que mi mente está sana por Tu sangre. Gracias por amarme tanto y recordarme que soy importante para Ti. Amén y Amén. Dios mío, gracias por esta mañana en la que puedo reconocer que Tú eres mi luz, que escuchar Tu dulce voz me llena y me motiva para seguir cada día. Por eso quiero interceder con todo mi ser por mis parientes. Tú tienes el poder para atraerlos a Ti. Así como me transformaste a mí con Tu maravilloso amor al encender ese fuego en mi interior por Ti, por Tu palabra, por Tu reino y Tu santidad. Lo puedes hacer con cada uno de ellos. Hoy vengo para pedirte que esa maravillosa palabra que se encuentra en el libro de Hechos, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo Tú y Tu casa. Sea una realidad en mi casa. En el nombre del Señor, declaro primero que todo que Tú sigas transformando mi vida para ser un testimonio vivo de Tu poder, para ser una muestra de Tu obra, Tu gracia y de los cambios maravillosos que Tú haces cuando nosotros nos entregamos a Ti. Ayúdame para poder tener la conducta que se espera de un hijo Tuyo, siendo luz y así mi familia pueda desear cada día disfrutar la salvación de Cristo. Declaro también que cada uno de los miembros de mi familia vendrá rendido a Tus pies, que Tú les darás la nueva vida que sólo al conocerte podemos disfrutar y que mis ojos les verán sirviéndote como el único Rey y Señor. Te pido, oh Padre Santo, que ese versículo de Hechos de los Apóstoles los abrace y los cobije para que sin importar desde el más pequeño hasta el más grande de mi casa, todos puedan recibir en su corazón al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Hoy declaro que mi familia te pertenece, que todo vendrá al conocimiento de Tu poder y declaro que mi familia vendrá rendida a los pies de Cristo. Oro para que cada integrante de mi familia sea atraído a Tus pies y que desde el momento en que cada uno de ellos te conozca, sean libres de cualquier atadura que no les permite buscarte con libertad y entrega. Dios de mi vida, oro con fe para que mi cónyuge, hijos, mis padres, hermanos, tíos, primos, todos los que hacen parte de mi familia te conozcan y se consagren a Ti. Porque anhelo fervientemente que pasen la eternidad junto a mí. Deseo que toda mi familia y yo estemos frente a nuestro Señor, allí, en el trono de gloria, para adorarte por siempre. Yo sé que si ellos te aceptan a Ti, mi buen Jesús, como su Salvador, comenzarán a disfrutar Tu perdón, Tu paz, verán Tu apoyo incondicional, podrán congregarse con gozo, recibir la revelación de la Palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo para tener una nueva vida con el Señor, preparándose para Tu venida. Al orar, te quiero dar gracias porque cambiarás el corazón duro de mis hijos, de mi familia y de mis amigos, por un corazón que te tema y te sirva. Ahora confieso que sin importar la condición espiritual de ellos, Tú tocarás cada una de sus almas, donde todos podrán ver y sentir Tu amor para ellos. Aquel que cree que Tú estás lejos de Él por las situaciones que ha vivido o aquel que piensa que está cerca de Ti, todos serán tocados por Tu poder salvador y apartados para Ti. Declaro que todos mis familiares te conocerán porque Tú, Señor, tienes planes de salvación y redención con los míos y con toda la raza humana. Oro en el nombre de Jesús con acción de gracias y mi corazón dice Amén y Amén. Amado Padre, muchas veces me he sentido menospreciado, débil, ignorado, incapacitado para alcanzar mis metas y sueños. He permitido que la tristeza y la soledad se conviertan en mis compañeras de vida. Perdóname por las veces en las que he considerado incluso que seguir viviendo no tiene valor para otros. Te pido perdón por mis errores al intentar perseguir la aprobación de los demás constantemente y olvidar que para mí tienes un plan y un propósito único y especial. Perdón por el deseo compulsivo de complacer a los demás, aun cuando esto me reste valor propio. Perdóname por las innumerables veces en las que me he comparado con otras personas, olvidando tu multiforme gracia para con todos los seres humanos. Muchas veces me he sentido como Jacob, el menos, el ignorado, el débil que se escondía en el campamento, pero tú lo llevaste a convertirse en un gran líder, emprendedor, jefe de familia, hombre de negocios, patriarca, padre de una nación y sé que para mí también tienes un plan y un propósito especial. Hoy lo acepto. Señor, ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido con sus comentarios, miradas e incluso aquellos que sin querer lo han hecho y aun cuando no lo notaron me han causado dolor. Sana mi corazón de toda tristeza, resentimiento, amargura. Enséñame a perdonar así como tú me has perdonado. Hoy reconozco que mi valor no viene de lo que otros puedan ver, sino de lo que tú has colocado en mi vida, en mi genética. ayúdame, ayúdame, Señor, a desarrollar más confianza en ti para poder verla reflejada en mí, notar los aspectos positivos que tengo, a ver la realización de mis metas a corto, mediano y largo plazo. Reconozco que soy creación tuya y por consiguiente soy único, especial. Ayúdame a creer más en ti y a aceptar el plan perfecto que has creado para mí. Hoy me acepto tal como me has creado. Te doy gracias por las cualidades, talentos y virtudes que has depositado en mi vida. Ayúdame a reconocerlas y a colocarlas a tu servicio para el bienestar de la humanidad. Te acepto como mi Señor. Acepto que tú seas el centro de mi vida y no mi baja o alta estima. Quiero verme como tú me ves para poder desarrollar una vida de gratitud lejana de pensamientos negativos. Ayúdame para reconocer las oportunidades que vienen de ti para poder interactuar con la capacidad que me has dado. En tus manos, mi Señor, tengo gran valor porque tu poder y tu amor me perfeccionan. Te doy las gracias por crearme, por escogerme, por permitirme vivir en este momento y ocasión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amado Señor, he decidido seguirte y nadar a contracorriente. Por esto te pido que me ayudes a ver lo que no puedo ver, a permanecer firme aunque mi situación sea difícil y desafiante, a conocer lo que no puedo entender, pues sé que tu Espíritu Santo estará ahí para ayudarme a contemplar las cosas desde una perspectiva espiritual y cercana a tu propósito. Por favor, te pido que puedas percibir lo que necesito percibir a fin de mantener mi relación contigo. Guarda mi corazón, no dejes que las dificultades lo endurezcan. Ayúdame a admirar la vida como tú la ves, que mi conciencia siempre sea sensible a tu voz. Acepto lo que necesito al Espíritu para iluminar mi mente, así que lléname de tu verdad. Tengo hambre de ti, de tu palabra, de tu presencia, de tu amor, de tu poder. No podré caminar ni un solo paso si tú no estás a mi lado. Ayúdame a enfrentar la vida, no lo quiero hacer sin ti. Habla a mi corazón sobre las áreas de mi vida que necesitas seguir siendo tratadas. Guárdame de no tomar decisiones a la ligera y que siempre pueda ponerte en primer lugar en mi vida. Rodéame de personas que te amen a ti y me motiven a cada día ser más como tú. Mi mayor motivación es conocerte, porque mientras más te conozco, más deseo darte a conocer. Es que tu amor es tan infinito que me inspira y deseo que todos los que me rodean puedan saber de ti, pues eres el mayor galardón que alguien pudiera desear. Aléjame del pecado y ayúdame a ser radical siempre, porque sé que con mis fuerzas es imposible, pero con tu ayuda podré salir victorioso de todos los retos del maligno a los que me enfrenté. Declaro que soy más fuerte que mis tentaciones y que no existe nada más importante en mi mente que tu verdad. También te entrego toda culpa que esté en mi corazón por alguna mala decisión que haya tomado en el pasado. Entiendo que no soy víctima, sino que soy tu hijo y puedo vivir en libertad en tu presencia por tu hermosa gracia. Descanso en tus promesas que son perfectas y declaro que siempre voy a recurrir a ti en todo momento. Creo y confío plenamente en los planes hermosos que tienes para mí. Te necesito siempre, pues no podré salir victorioso si no te tengo a mi lado. Gracias por darme dirección, por apoyarme y por ser mi aliento de vida. Eres mi única y más segura opción. Quiero siempre estar en constante aprendizaje de tu palabra para que sin darme cuenta pueda recitarla de día y de noche. Me deleito en ti, mi Dios. Te amo y estoy orgulloso de haber escogido ir a contracorriente. Hoy dejo atrás todos mis miedos y mi necesidad de luchar solo y recuerdo que tú estás para mí en todo momento. Me postro delante de ti. Eres mi dirección. No dejes que mi humanidad me haga caer y dudar de ti. Al contrario, ayúdame a cada vez estar más alineado a ti y que juntos podamos trabajar. Eres fiel sobre toda circunstancia. Descanso en ti y sin importar nada siempre estaré confiado. Gracias por tu sacrificio tan grande en la cruz y porque siempre me ayudas con gran amor a enfrentar mis tentaciones. Me regocijo en ti y me emociona saber que estar contigo me asegura una eternidad a tu lado. Pues has logrado enamorar mi ser. Has hecho mi vida más fácil. Me has cargado de tu amor y tu bienestar. Gracias porque no dependes de las situaciones sino que siempre estás a mi lado. Te amo mi hermoso Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Amoroso Dios gracias por tu misericordia que me rodea cada día. Gracias por enviar a tu hijo amado a darnos salvación y revelarnos tu verdad. Te pido que prepares mi corazón y abras mis oídos espirituales para siempre escucharte y poner en práctica lo que me dices. Te adoro porque sé que eres mi roca firme y en ti tengo la respuesta que he buscado toda mi vida. Tú eres mi roca fuerte y sé que el mejor cimiento está en tu palabra. Hoy entiendo más que nunca que cuando no pongo mi casa en el lugar correcto soy más sensible ante los problemas de la vida. Recuérdame que tú deseas que estés cimentado en tu palabra porque de esta manera podré permanecer en ti y vivir en paz. Ayúdame a tener una fe sólida una fe fuerte que permanezca siempre sin importar la adversidad. Graba tu palabra en mi mente y corazón y fortaléceme en ella cada día. Muéstrame qué debo sacar de mi vida para poder ser más semejante a ti y que mi terreno sea fuerte y seguro. perdóname si en algún momento puse mi confianza en sitios equivocados si fijé mi mirada en el dinero en alguna persona o en mis sueños profesionales en mi familia en mis miedos y hobbies sea cual sea la fuente de mi distracción te pido perdón porque en esos tiempos me sentía agobiado sentía que nada tenía sentido y ante el mínimo viento creía que todo se iba a destruir pero en ti sé que no sufriré esto sino que viviré en confianza porque no hay nada que pueda derrumbarse pues eres mi roca fuerte y amada estoy emocionado pues sé que todo el sacrificio valdrá la pena porque no hay nada más importante que vivir bajo tu presencia porque en ella puedo encontrar plenitud de gozo puedo sentirme acompañado amado y lo mejor podré vivir con el mejor compañero de todos un cómplice ideal que será mi amigo mi padre mi proveedor mi guía mi maestro mi más grande amor y mi Dios de milagros te amo Dios y es un privilegio saber que tengo mi casa construida en el mejor terreno de todos el más fértil y el más amplio con el mejor clima y la mejor de las presencias hoy Dios te agradezco por el privilegio de poder tenerte en mi vida y te pido que me direcciones y me inundes con tu misericordia gracias papá porque eres rey infinito en poder y siempre estás enseñándome ayudándome y reestructurando mi vida para llevarme a un nuevo nivel en tu presencia hoy decido que no me alejaré de ti y me apodero de tu paz y esperanza que serán mi distintivo en cada lugar que vaya señor te entrego mi vida te entrego mis fuerzas ayúdame a ser luz en medio de cualquier circunstancia enséñame a siempre estar mejorando mi ser que es nuestra casa para vivir en armonía siendo testimonio para todos los que me rodean te amo te agradezco y te exalto por todo lo que has hecho por mí me comprometo a obedecer tu palabra y a honrarte en mi diario vivir gracias por todo amén y amén precioso Dios gracias por atender mis oraciones hoy te digo gracias por ayudarme para estar más cerca de ti gracias por todo lo que me has provisto porque humanamente podría esforzarme por llevar una vida en bondad compasión y buenas obras pero sin tu salvación sobre mí esas obras delante de ti solo serían como trapo de inmundicia por eso reconociendo la perfecta obra redentora de Jesús a mi favor te digo gracias gracias por planear cada detalle del plan de salvación por orquestar todo y presentar los escenarios a mi vida para ser actualmente tu hijo y así dejar confiadamente todas mis situaciones en tus manos señor mío tú eres omnipotente tienes todo el poder para obrar en mí los cambios que he intentado y humanamente no he podido hoy entrego en tus manos mi vida para darte el control de ella en todo sentido nadie puede entenderme aceptarme y hacerme bien como tú lo haces por eso te pido por favor saca de mí todos esos pensamientos incorrectos que se han anidado aquí ayúdame para surgir ayúdame para salir adelante cada día con el entusiasmo y la energía necesaria en pro de perseverar y no declinar ante las dificultades propias de la vida te pido que pongas en mí un corazón sereno que viva confiado al saber que la presencia de tu espíritu santo va conmigo porque te busco y porque eres bueno corto a través de esta oración con toda clase de ansiedad depresión cansancio excesivo problemas hormonales niveles de estrés o bajones de energía que han afectado mi capacidad de desempeño en los quehaceres diarios hoy declaro que a mí no me definen las emociones corto con toda opresión que me impide estar activo y presente en el hoy corto con toda ansiedad por el mañana pues de tu mano viviré un día a la vez viendo que si puedo seguir surgiendo y con tu ayuda poderosa que rompe todo lo que no está bien clamo a tu precioso nombre para pedirte que me ayudes a dejar atrás todas las razones que han impedido desarrollarme en el transcurso de la vida tú conoces mi corazón ayúdame a discernir las cosas personas y situaciones que de alguna manera les he dado poder para retrasar mi camino y no salir adelante abro mis ojos mi corazón y mis manos para recibir tu dirección tu poder y la libertad del santo espíritu en pro de caminar seguro confiado en tus promesas y no en mis flaquezas señor declaro que en este día andaré con la certeza de que estás conmigo y todo lo que haga o deje de hacer estará sometido a ti para que traiga el resultado que tú esperas para mi vida amado padre celestial tú me inspiras a querer conocerte mejor mi precioso salvador tú me inspiras a surgir a cumplir el propósito del padre con mi vida y tú maravilloso espíritu santo me das la libertad para cortar y dejar atrás todo tipo de impedimento mental y físico pues guías mis pasos oro y lo creo así en Cristo Jesús amén y amén Dios mío te ofrezco mi vida quiero ser como tú esperas quiero agradarte en este día con todas mis palabras y mi comportamiento de hoy que al caminar y accionar pueda hacerlo pensando en ser un instrumento para tu gloria pues tú mi señor eres el Dios eterno el digno de cada esfuerzo por honrarte y que lo mejor de mi vida sea para ti yo quiero ser santificado por la bendita obra del Espíritu Santo en mí por eso te pido que perdones mis faltas mis debilidades y la pereza que a veces he tenido en mi diario vivir pues ello ha contaminado mis pensamientos y mis obras pero hoy te pido que me limpies y me santifiques para que todos mis pensamientos desde el más sencillo completo insignificante o importante sea examinado y purificado por ti de tal forma que al actuar lo haga coherentemente con la mente de Cristo para lograr la excelencia y productividad necesaria oro pidiéndote que me concedas la fuerza necesaria para que en el tiempo indicado puedas decirme bien siervo bueno y fiel en lo poco fuiste fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor realmente quiero ver la diferencia en mis días al desenvolverme con mayor productividad siendo ese buen siervo que tú esperas en cada aspecto de mi vida por eso te pido que me ayudes para tener un estado de ánimo alegre diligente no permitas que mi autoestima y niveles de energía sean alterados por lo que otros dicen de mí anhelo cada día centrar mis pensamientos en ti y en tu palabra para servir y trabajar como si fuera para ti pues ello es lo que me pides en la palabra sabiendo que es de ti quien procedo y si alguna recompensa puedo esperar eres tú quien obra siempre para bendecir mi vida y mi hogar Señor reconozco que cada parte de mi cuerpo es valiosa y que tú me creaste con este diseño para ser capaz de enfrentar los retos que aquí se me presenten pero a veces ignoramos cuidarlos y agradecer por ellos hoy te quiero dar gracias porque cada miembro de mi cuerpo y la salud física valen más que cualquier riqueza material pues son ellos los que me acompañan cada día y al usar todos correctamente puedo desempeñarme con agilidad en mis funciones te pido que me ayudes para saber trabajar mirar si la forma que estoy haciendo mis labores es la correcta o si hay un método mejor que me permita ser más productivo para implementarlo sacudir el cansancio y la resignación durante el día para exprimir mejor mis habilidades y sacar el jugo a las posibilidades que me das también reconozco que la vida espiritual es eterna y vale mucho más que cualquier cosa en esta vida quiero ser más entregado y consagrado a ti pues de nada me sirve sentirme fructífero en las cosas de esta vida terrenal si desgasto mis fuerzas aquí y pierdo comunión contigo y mi alma oh santo padre celestial guárdame ayúdame para darte mi vida sin reservas para no ceder de lo eterno a lo efímero si hay un área en la que necesito ser productivo es en mi relación contigo al tener cada día tiempo de calidad junto a mi Dios y mi Rey declaro que me aparto de toda pereza y me levanto para buscarte con mayor ahínco y esmero padre mío tú más que nadie conoces mis imperfecciones y que los grandes cambios humanamente nos dan pereza y por eso nos quedamos estancados sin embargo hoy imploro tu ayuda para hacer pequeños cambios en nuestra rutina sabiendo que realmente harán una diferencia sustancial en mi rendimiento en Cristo Jesús he orado amén y amén señor un hábito puede llegar a destruir mi vida por completo en ocasiones en mi orgullo y dureza de corazón puedo llegar a creer que tengo el control cuando en realidad estoy siendo esclavo de la terquedad por eso aún cuando sonría y esté feliz por un momento no hay felicidad completa y paz duradera de que me sirve un momento de placer si en realidad me estoy autodestruyendo por eso nada mejor que ser guiado por ti hoy quiero encomendar a ti mi camino confiar más en ti y ver todo lo que tú harás por favor sé tú mi señor mi guía mi mentor mi amigo mi consejero mi maestro mi padre y guíame por senda de verdad transforma mi mentalidad mi manera pecaminosa de ver la vida de considerar que lo sé todo que siempre tengo la razón que soy capaz de vivir sin ayuda quita ese orgullo que me lleva a confiar más en mi potencial que en tu favor y gracia divina pues si algo puedo lograr es gracias a tu infinito amor y misericordia que me perfecciona aún en la debilidad y no porque yo sea más que nadie y Dios ayúdame a tener hábitos que promuevan el cuidado de mi ser de forma integral y a alejarme de aquellos que aún me parecen llamativos estando afectando un área de mi vida cuán difícil es en ocasiones reconocer que puedo estar colocando mi vida en peligro por sentir más adrenalina placer y vivir una aventura cuán lejos puede estar de la prudencia y de la sabiduría mis pasatiempos y momentos de ocio no siempre porque a mí me produce placer significa que sea lo correcto y lo justo delante de tus ojos por favor señor dirígeme para no pecar contra ti ni contra mi prójimo o contra mí mismo a veces esas pequeñas acciones de las que creo tener todo todo el control se me convierten en pecados ocultos que me alejan de ti ayúdame a estar alerta e identificar todo lo que pueda causarme mal a rechazarlo y a alejarme a la verdad no siempre lo que me rodea viene de parte tuya la mayoría de veces puedo estar siendo tentado a pecar y yo ignorando que lo que hago está mal mi dios no siempre lo que a mí me parece llamativo interesante extraordinario es en realidad lo que debo hacer mis ojos guiados por mis emociones me pueden llevar a camino de muerte a exponerme a peligros que me son ocultos a vivir de fantasías e ilusiones pasajeras sin embargo la conclusión de esos caminos me pueden llevar a pérdidas irreparables e incluso a perder mi propia vida la búsqueda del placer puede estarme alejando de tu senda de vida de tus preceptos y de tu cuidado ayúdame para que mis tiempos de esparcimiento se enfoquen más en ti decido que tú tomes el control de mis planes mi agenda mis capacidades mis pasatiempos mis pensamientos y decisiones te reconozco como mi dios y señor el centro de mi vida solo tú sabes guiarme por la senda correcta y puedes ayudarme a contar mis días de modo que traiga a mi corazón sabiduría paz y luz señor como dicen las sagradas escrituras en proverbios capítulo 16 verso 32 mejor es dominarse a sí mismo que conquistar una ciudad te ruego entonces por favor que me ayudes para ser una persona sabia prudente con un carácter dirigido por tu espíritu santo y no por los placeres de este mundo que toda mi voluntad siempre esté rendida a tus pies que mis acciones sean de tu agrado que mi proceder de testimonio y ejemplo positivo te lo pido dando gracias en el poderoso nombre de Jesús amén y amén Dios mío gracias porque tú tienes el control de mi vida por eso en esta oración quiero una vez más pedirte que tomes las riendas de mi vida sensibiliza mi oído a la voz del Espíritu Santo para ser guiado por tu voluntad yo te rindo el control de mi ser para aprender a descansar en ti no me quiero desesperar por lo que está pasando en este momento declaro que tú mi Dios tienes el control lo que yo no entienda hoy lo entenderé después como dice en tu palabra Señor estoy agradecido de cada detalle que has tenido conmigo y mi familia gracias porque nos has cuidado de una manera especial nos has permitido cumplir muchos sueños personales y profesionales pero gracias también porque aún tenemos la posibilidad de soñar de visionar y visualizar cosas nuevas para nuestra vida por eso vengo delante de ti para traer mis sueños y anhelos en tus manos Señor reconozco que a veces mis sueños y deseos para avanzar en mi estadía aquí en la tierra me pueden provocar tensión preocupación e incluso he tenido angustias cuando he estado planeando sin embargo sé que tú me puedes ayudar para hacerlo correctamente y soñar sometido a tu voluntad te pido quites de mí toda ansiedad por los resultados que no puedo controlar quiero entender que cada día es parte del proceso y tú me ayudarás para seguir acercándome a ti que es el mayor de mis sueños estar más cerca de ti permitiendo que Jesús tome forma en mi vida tú eres la plenitud de mi vivir anhelo que Jesús transforme mi ser y mi carácter para agradar al Padre y llegar a estar cara a cara contigo en esa mañana gloriosa en ese atardecer inigualable en esa noche de adoración y en esa eternidad preciosa wow hoy suspiro mientras oro a ti Padre bueno porque al soñar e imaginar ese encuentro contigo mi alma y mi espíritu sienten gozo gracias por darnos la capacidad de soñar y darnos tantos detalles de tu venida de tu reino celestial de la nueva Jerusalén en la bendita palabra te presento mi sueño de ser más constante mejorar en mi vida espiritual y leer la Biblia en un año quiero esforzarme y lograr este sueño para crecer en mi conocimiento de ti pero también en mi relación y cotidianidad contigo gracias porque eres mi padre y mi vida entera mis sueños y caminos están en tus manos y aunque todo lo sabes puedo venir con libertad y mucha fe a presentarlos pues tú sabes lo que es mejor para mi vida quiero que cada uno de mis sueños sea primero revisado y aprobado o desechado por ti pues quiero tener una vida edificada en temor a ti donde descansen tu soberanía y voluntad divina oh Dios por favor orienta mis pasos y guíame por senderos de éxito que mis sueños de crecer laboralmente este año sean posibles tú sabes los logros profesionales y financieros que tengo yo quiero progresar y aunque me siento bien en el trabajo actual a veces siento que estoy en una zona de confort que no me permite alcanzar mejores resultados declaro que recibo tu orientación te presento mis sueños en el área familiar quiero hacer una lista con los lugares que me gustaría visitar con ellos reconocemos que nuestro país y el mundo tiene muchas opciones bellas y quiero compartir tiempo de calidad con ellos también te presento los deportes y habilidades que quiero aprender para tener pasatiempos sanos y enriquecedores logrando vivir nuevas experiencias gratas conmigo mismo y en familia oro depositando todos mis sueños en ti depositando mi confianza en el dios de mi vida sabiendo que nunca fallarás y que tienes el control y el poder para dirigirme y ayudarme a trabajar en mis sueños bajo tu mirada de aprobación amén y amén amado señor jesús gracias por todo lo que has hecho por mí gracias porque me has traído hasta aquí porque el año que pasó fue un año donde pude conocerte tal vez no al nivel que quería pero sí de una forma nueva declaro que este año voy a poder verte claramente que voy a escuchar tu voz en cada plan que me trase que no sea yo sino tú abriendo puertas señor y también cerrándolas no quiero estar en ningún lugar que no sea en tu presencia me siento privilegiado de ser llamado tu hijo de sentir tu mano sobre mí y saber que tienes planes de bien para mi vida te adoro señor por tomarte el tiempo de darme dirección declaro que este nuevo año será un año victorioso un año donde cumpliré mis sueños en ti donde podré sentir tu gloria en cada parte y en el que esté más enamorado de ti dame sabiduría para tomar decisiones enséñame cuándo soltar y cuándo seguir insistiendo también dame la sabiduría para poder impartir tu verdad y tu presencia con las personas que me rodean yo quiero ser una fiel sombra tuya que todas las personas puedan ver tu gracia en mi vida que no sea yo sino que seas tú Cristo hablando a través de mí te ruego que honres mi corazón porque aunque sé que no merezco nada tú conoces mis deseos y sabes que soy una persona soñadora una persona que desea estar cada día más cerca de ti de todo lo que has puesto en mi corazón declaro que mi ministerio es multiplicado y bendecido declaro también que tú Señor abres puertas con personas correctas que las personas que están cerca de mi vida sean sabios sean usadas por ti que tengan palabras de sabiduría y ciencia para mi vida también te pido que alejes de mi vida todo lo que no venga de ti todas las personas que puedan opacar mis sueños todas las personas que quieren hacerme daño Dios te pido que nadie se pueda levantar en contra mía sino que tú Señor seas mi escudo en medio de todas mis situaciones estoy maravillado porque apenas comienza el año y ya estoy sintiendo tu cobertura estoy sintiendo tu voz hablándome estoy sintiendo esa motivación que solamente tú puedes poner en mi corazón por eso es que quiero adorarte Señor y quiero decirte que confío plenamente en ti sé que en ti no habrá errores sé que tú no me vas a abandonar sé que me brindarás un propósito eterno y sobre todo Señor sé que estoy seguro en ti declaro Señor que para mí el vivir eres tú que no hay ninguna otra motivación más allá de agradar tu corazón cumplir tus sueños y que cuando llegue el momento de partir a tu presencia me iré gozoso y feliz pues sé que voy en el camino correcto y que estaré en un mejor lugar tu presencia perfecta te adoro Dios y te doy gracias por tu magnífico amor por tu sacrificio eterno en la cruz y porque sé que este año tú vas a cumplir todos tus planes en mi vida y me sorprenderás te amo mi Dios en tu nombre Señor he orado y te entrego cada una de las palabras que he confesado para que se vuelvan vivas y eficaces en el nombre de Jesús amén y amén hoy levanto una oración poderosa por la salud de mis seres queridos tú sabes Dios quién es la persona que más necesita esta oración y por eso yo en el nombre de Jesús declaro sanidad una sanidad sobrenatural que aunque los médicos y la ciencia diga lo contrario Señor tú te revelas en contra de la ciencia porque tú eres el perfecto Dios sanador yo declaro que el cuerpo de mi ser querido vuelve a la normalidad declaro que hay un milagro sobrenatural por suceder que el diseño de su cuerpo es restaurado declaro que todo lo que respire esta persona va a provenir de ti declaro que todo lo que hable será tu palabra declaro que cada paso que dé será un territorio santo y declaro Señor que el milagro va a suceder en este año no solamente vas a transformar mi vida sino que vas a transformar la vida de todas las personas que están a mi alrededor y podré ser testimonio de sanidad de milagros y de una relación íntima contigo para que muchas personas puedan ir a tus pies ahora específicamente oro por mi salud declaro Señor que mi salud no se sale de tu diseño original que puedo ser testigo de tu mano y de tu cuidado que siento tu presencia en mi cuerpo fluir que todo lo que diga provenga de ti declaro que mi salud está bajo tu cuidado que nada me pasará porque tú Señor eres quien tienes el control de mi salud no tengo temor porque en ti hay salvación hay sanidad y hay restauración por eso descanso plenamente que en este año no solamente voy a estar sano sino que voy a poder llevar mi relación contigo a otro nivel en Jeremías capítulo 33 verso 6 tú Señor me dices pero te traeré salud y medicamentos y me sanarás y me harás experimentar una paz abundante y duradera por eso hoy te digo que no hay dudas en mi interior porque promesas así las tengo seguras en tu palabra y no hay por qué dudar tú eres fiel y para siempre es tu misericordia este año vengo más confiado que nunca estoy preparado para seguir viendo tu obrar en mi vida estoy listo para seguir sintiendo tu presencia en cada lugar que vaya declaro que me ayudas a ser responsable con mi salud que pueda tener un buen plan de alimentación que también me ayudes económicamente para poder nutrir mi cuerpo de forma adecuada por otra parte dame la energía suficiente para poder hacer ejercicio y apasionarme por algo que active mi cuerpo porque entiendo que también es mi responsabilidad el cuidarme y hacer lo posible y tú te encargas del resto que es lo que está fuera de mis manos hoy comienzo mi día confiado porque ya entregué no solo este día sino todos los días que vienen y caminaré en sanidad rectitud y firmeza sabiendo que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino es tu voz no me hace falta nada si te tengo a ti y estoy confiado porque sé que tú serás mi Dios sanador este año y que por tanto mi familia como yo te veremos brillar en cada área de nuestra vida te entrego nuestra salud y todo lo que somos en el nombre de Jesús amén y amén Señor Jesús qué privilegio es poder acercarme a ti confiadamente y sentir tu dirección y guía siempre te pido que me conviertas en una persona con una fe inquebrantable y una pasión cimentada en tu sacrificio en la cruz ayúdame a confiar en tu poder y ser luz frente a todas las personas que me rodean recuérdame siempre que tú eres mi ejemplo a seguir y enséñame cómo expandir tu reino aquí en la tierra no dejes que nada me distraiga de mi objetivo que eres tú Señor aumenta mi seguridad en ti y enséñame a esperar siempre en tu verdad Dios tú me has dicho te he puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra quiero ser siempre esa luz que provenga de ti que las personas no me vean a mí sino que te vean a ti brillando a través de mí quiero cumplir con el propósito que me has enviado a la tierra quiero conocerte tanto que no pueda evitar darte a conocer porque tu amor y tu presencia en mi vida me mueve para darte a conocer también te quiero decir que considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me has encomendado que es el de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios eso es lo único que quiero quiero corresponder al amor que tú me das quiero honrarte con mis decisiones y mi vida y que cuando me lleves a tu presencia me puedas siempre ver haciendo tu voluntad tú me has dicho por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo esta hermosa promesa me motiva a no rendirme y esforzarme por cumplir tu voluntad porque sé que cuentas conmigo y esa es mi mayor motivación la de ser tu aliado aquí en la tierra quiero decirte que no me avergüenzo del Evangelio pues es poder tuyo mi Dios para la salvación de todos los que creen por eso me comprometo a llevar tu verdad como mi bandera sin miedo al que dirán sino alojado en tu soporte y cuidado sé que vendrán tiempos difíciles pero tú me ayudarás a soportar la persecución y difamación de quienes están en tu contra porque tu amor es suficiente para mí y nada de lo que se levante en nuestra contra podrá poner en duda mi fe en ti doy gracias a ti Señor invoco tu nombre me comprometo a dar a conocer tus obras entre las naciones me comprometo a honrarte en mi corazón como mi Señor ayúdame a siempre estar preparado para responder a todo el que me pida razón de la esperanza que hay en mí hoy entiendo que la fe viene como resultado de oír el mensaje y el mensaje que se oye es la palabra tuya por eso te pido que me llenes de tu verdad para que mi fe se vuelva más fuerte que cualquier tormenta que se me pueda atravesar declaro que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar a conocer sus milagros tú eres mi inspiración y me comprometo a ser tu embajador aquí en la tierra y ser vehículo de bendición para quienes me rodean y pueda darte a conocer amén y amén padre santo te amo con toda la fuerza de mi corazón a veces no alcanzo a dimensionar todo ese amor que me das a diario sé que te esfuerzas para sorprenderme sé que siempre quieres darme tu palabra viva y eficaz en mi vida sé que quieres instruirme y llevarme por el camino correcto por eso y mil cosas más te adoro y me rindo delante de ti mi corazón rebosa de agradecimiento porque soy un milagro tuyo viviente que puede disfrutar de tu palabra todos los días que me hablas no solo por medio de la biblia sino a través de las pequeñas cosas y de la hermosa naturaleza por eso yo declaro que este año va a ser un año maravilloso porque tengo un aliado que es el más poderoso del universo oh sana padre mío hoy te canto alegre porque he visto tus maravillas te adoro y te rindo mi corazón con gozo pues me siento amado y correspondido por ti declaro que todos los versículos que escuché hoy a través de esta reflexión se convierten en claves para mi nuevo año debo confesarte que me siento seguro en tus manos no hay nada a mi alrededor que pueda quitarme la paz que tú me proporcionas declaro señor que este año voy a conocerte en un nivel más íntimo que puedo aprenderme tu palabra al pie de la letra pero también que la puedo aplicar verdaderamente en mi corazón en mi vida y en todo lo que me rodea señor quiero amarte con mi más profundo amor quiero amarte mucho más de lo que antes te había amado quiero que te conviertas en mi universo que seas todo señor lo que respire que seas todo lo que pienso todo lo que hago te confieso que en estos últimos meses he pasado por momentos desafiantes donde sentí que no iba a lograr nada pero tú como siempre me sorprendiste y me mostraste que a pesar de que las cosas no sucedieron tal cual me las esperaba fueron mucho mejor pues tú las hiciste de forma sorprendente en mi vida te adoro padre gracias por todas las puertas que estás abriendo gracias porque solamente puedo ver tus maravillas es increíble saber que por donde vaya tú tienes preparado un lugar especial para mí porque me has prometido tantas cosas maravillosas y las estás cumpliendo en los últimos años tuve dudas y me cuestionaba cómo iba a lograr ese propósito que tú trazaste para mí pero te has encargado de sorprenderme y por eso y mucho más te adoro señor te entrego señor todas mis fuerzas todos mis sueños todos mis planes y declaro que tu palabra va a ser mi arma poderosa para enfrentar todos los retos venideros cada promesa y cada consejo que me has dado a través de esta reflexión lo voy a aplicar en mi vida y voy a lograr todo lo que tú me has prometido con tu ayuda porque en ti soy más que victorioso esta oración es para ti amado Padre celestial amén y amén no 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 ¡Gracias!